Como quisiera que estuvieras hoy aquí a mi lado Para decirte mi amor cuánto te extraño Y así muy juntos envolver todos los regalos Y el arbolito adornar como todos los años ¡Qué Navidad tan triste! ¡Qué mala noche! ¡Qué nochebuena! Desde que tú te fuiste mi corazón se llenó de pena ¡Qué Navidad tan triste! ¡Qué mala noche! ¡Qué nochebuena! Desde que tú te fuiste mi corazón se llenó de pena No hay nochebuena Para mí no existe el año nuevo En todo el año mi amor Yo te recuerdo Pero algún día Tal vez estemos juntos de nuevo Para podernos amar Allá en el cielo ¡Qué Navidad tan triste! ¡Qué mala noche! ¡Qué nochebuena! Desde que tú te fuiste mi corazón se llenó de pena ¡Qué Navidad tan triste! ¡Qué mala noche! ¡Qué nochebuena! Desde que tú te fuiste mi corazón se llenó de pena ¡Qué Navidad tan triste! ¡Qué mala noche! ¡Qué nochebuena! Desde que tú te fuiste mi corazón se llenó de pena ¡Qué Navidad tan triste! ¡Qué mala noche! ¡Qué nochebuena! Desde que tú te fuiste mi corazón se llenó de pena ¡Te fuiste mi corazón a Jesús! ¡Qué利ón! Este es una gran plantación de TENO2